Yo de mi serrano cortarme las venas cuando ante los halles de una copla mía Pusiste en vilo mi carne morena con una palabra que no conocía Solo de pensarlo me da escalofrío, que ciego que fui Cuando con tus ojos mirando a los míos me dijiste así Dame limos, nadie, amores, olores, dame la porcaria Y pon mi cruz una flor de olores, que Dios se lo pagará Ay, no me niegues mi serrana, el agüita de beber Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena que lloren dolores, ay, no te da pena de mí Ay, dame limos, nadie, amores, dame la por mis dolores, porque me voy a morir Pero lo que nunca amaste en la vida podrás tú saber Es que hasta el mento que esté en mi agonía te habré de querer Ay, dame limos, nadie, amores, olores, y no te da pena de mí Y pon mi cruz una flor de olores, no te da pena de mí Ay, no me niegues mi serrana, el agüita de beber Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, dame limos, nadie, amores, olores, ay, no te da pena de mí Ay, dame limos, nadie, amores, dámela con mis dolores, porque me voy a morir Ay, no me niegues mi serrana, el agüita de beber Ten piedad, samaritana, de lo amargo de mi ser Ay, no te da pena de mí Ay, no te da pena de mí Ay, dame limos, nadie, amores, dámela con mis dolores, porque me voy a morir Ay, no te da pena de mí Ay, no te da pena de mí